Julio César Chávez Jr. es ingresado de urgencia a hospital psiquiátrico en Estados Unidos Una triste noticia se ha confirmado Y es que parece que Julio César Chávez Jr. está pasando por momentos terribles Según se ha revelado, la pareja del hijo de la leyenda del boxeo mexicano Fue quien llamó a las autoridades para que se lo llevaran Y así, terminó siendo ingresado a un hospital psiquiátrico de emergencia Esto, tras no dejar de consumir sustancias prohibidas Según lo revelado por el portal TMZ Frida La actual pareja de Julio César Chávez Jr. fue quien llamó a la policía por temor a lo que podría pasar Todo ocurrió el 24 de octubre Ese día, se asegura que Julio César Chávez Jr. tomó una gran cantidad de sustancias que son potencialmente letales Gracias a la policía, pudo ser llevado de emergencia al hospital psiquiátrico conocido como 5150 Esto para poder tener tratamiento luego de estar detenida por 3 días Esta no es la primera vez que Julio César Chávez Jr. pasa por un mal momento En 2021 fue llevado a un hospital el cual maneja a su papá por el consumo de sustancias peligrosas Actualmente tiene 37 años, es de Sinaloa Pudo haber tenido una gran carrera en el boxeo, pero no fue así La última vez que subió al ring fue el 18 de diciembre del 2021 Logró ser campeón mundial de peso medio por el CMB Tuvo 53 triunfos, 6 derrotas y un empate Pero todos sus logros se han visto opacados por sus escándalos La gente le desea lo mejor, pero para muchos Su caso muestra como los excesos pueden destruir tu vida Ahora dime, ¿tú qué piensas?